que bien por esta fundación. Bien, el gobernador de Antioquia designó como alcaldesa de este municipio, el municipio de Barbosa, Alina Marcela Restrepo, quien es contadora con experiencia en el sector público. La nueva alcaldesa de Barbosa es Alina Marcela Restrepo, fue designada por el gobernador de Antioquia en concertación con los 13 concejales barboseños. Darle mucha creabilidad, gobernabilidad y la institucionalidad que le falta al municipio en estos momentos. Es nacida en Barbosa, donde aún viven sus padres. Sus primeros pinos en el sector público los ejerció en el periodo 2002-2004, cuando actuó como alcaldesa encargada. Tras posesionarse, su primera tarea, asegura, será devolver la confianza en lo público a los más de 45 mil habitantes que tiene esa localidad del norte del Valle de Aburrá. La situación financiera, la contratación y en qué proyectos va el plan de desarrollo para seguir ejecutando. Ya tiene en su mente la continuación de obras como la construcción del puente del sector La Estación, derribado por el invierno, trabajar por la salud y la educación y cambiar el modelo de contratación que hoy tienen el ojo del huracán a los dos alcaldes anteriores, hoy recluidos en cárceles del departamento por presuntos casos de corrupción. Estamos haciendo las cosas con mucha transparencia, con mucha claridad y dándole a conocer a ellos día a día cómo vamos en Barbosa, cómo Barbosa está adelantando los procesos que de pronto quedaron estancados con esta situación. La nueva alcaldesa irá hasta el 31 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.